Bueno, digo, cuéntanos cuál es vuestra reivindicación hoy aquí en Zarapeluda. Bueno, pues como veis, casi todas las asociaciones que hay aquí están reivindicando el respeto hacia los perros y hacia los gatos, pero nosotros lo que queremos es extender ese respeto hacia todos los animales con capacidad de sentir, ¿no? Creemos que un cerdo, una vaca o un pez tiene el mismo derecho que un perro o un gato a, por ejemplo, su vida, entonces lo que cuestionamos es que estos animales sean tratados como recursos, ¿no? La gente, cuando tiene relación con un animal en su vida cotidiana, generalmente es cuando está muerto, troceado y servido en un plato, ¿no? Entonces lo que queremos es que las personas, cuando vean un producto de origen animal, piensen en el animal que había detrás, ¿no? Que no vean un filete como comida, sino que lo vean como una vaca que ha perdido su vida para que tú puedas alimentarte de ella, ¿no? Y lo mismo ocurre con, por ejemplo, el cuero. No es necesario en absoluto utilizar cuero para vestirnos, tampoco es necesario utilizar lana. Entonces lo que estamos cuestionando es precisamente eso, que los animales sean considerados como un recurso, como algo que puede ser explotado, ¿no? Nosotros lo que reforzamos es la idea de que son individuos con intereses y sobre todo con derechos. Pero es difícil, ¿no? De la noche a la mañana convertirse en vegano. ¿Cómo una persona como yo, que como carne y pescado, puedo cambiar mis hábitos sin que sea de una manera radical y que lo pueda sentir mi cuerpo? Vale, bueno, pues para hacer esa transición lo difícil no es el día a día, lo difícil realmente es la transición mental. Nosotros hemos sido educados durante toda nuestra vida en la escuela, en la familia, con la idea de que los animales son alimentos, son productos para entretenernos, como productos para ser explotados, ¿no? En el momento que tú dejas de verlos de esta manera, hacer la transición, o sea, cambiar de forma de alimentación no es difícil. En cualquier caso, yo lo que hice para hacerme vegano es primero dar el paso hacia el vegetarianismo. Es decir, lo que primero hice fue dejar de comer carne y pescado y conforme fui dándome cuenta de que no es difícil en absoluto, conforme fui quitándome encima los prejuicios especistas, la discriminación a otros animales por ser de otra especie, ser vegano no me supuso ningún sacrificio, sino que para mí era una auténtica necesidad, ¿no? Entonces yo, el placer que le da a una persona comerse un filete de carne, a mí me lo da, por ejemplo, saber que cuando pasa un camión de cerdos que va al matadero, esos cerdos no van a acabar en mi estómago. ¿Y cuántos veganos calculas que hay en el mundo? O sea, quiero decir, ¿cuánta gente con este tipo de concienciación puede haber? Pues las estimaciones son bastante diferentes, según la estadística, ¿no? Creo que en Estados Unidos hay como tres millones, en la India hay muchísima gente, también está un poco relacionado con la cultura que tienen ellos, y aquí, pues poco a poco estamos aumentando el número de personas que rechazamos la explotación animal de cualquiera de sus maneras, ¿no? O sea, los veganos no cuestionamos que los animales sean explotados de manera demasiado cruel, lo que cuestionamos es la explotación animal en sí misma, lo que cuestionamos es que un animal sea visto como un recurso, ¿no? Entonces, no proponemos que la gente coma carne ecológica, no proponemos huevos ecológicos, lo que proponemos es, pues precisamente eso, que la gente respete a los animales y que no los vea como comida, ¿no? Vale, ahora acláranos la diferencia entre vegetariano y vegano. Sí, la diferencia es muy básica, o sea, muy sencilla. Un vegetariano puede comer huevos y leche, pero la diferencia fundamental es que un vegetariano puede ser vegetariano por motivos de salud, ¿no? Pueden pensar que esa alimentación es más sana. El veganismo es una filosofía y una forma de vida que cuestiona todos los productos de origen animal, es decir, no se limita a la alimentación, sino que, como he dicho antes, hace referencia también a la vestimenta, al entretenimiento. Nosotros nunca iríamos, evidentemente, a una plaza de toros, pero tampoco iríamos a un circo, tampoco iríamos a un zoo, porque ahí los animales también son tratados como un recurso para entretenerse, para ganar dinero, etc. Entonces, esa es básicamente la diferencia. Un vegetariano sí que podría vestirse con zapatos de cuero o podría ir a un circo con su familia a entretenerse y realmente un vegetariano no tiene por qué cuestionarse el trato que se da a los animales, ¿no? Y para facilitar este tipo de concienciación, vamos a decirles a nuestros televidentes cuáles son los productos sustitutivos que vosotros tomáis en lugar de leche, de huevos, de carne y de pescado. Vale, bueno, en cuanto a la alimentación, a la gente suele pensar, ¿pero qué comen estos? Si no comen ni carne, ni peces, ni huevos, ni leche, ¿qué es lo que comen? Bueno, la leche es muy sencillo sustituirla por leche de soja, ¿no? Cuando tú bebes leche de soja, aparte de que es más sana, lo realmente importante es que no estás haciendo que una vaca esté ahí en una jaula para que tú te alimentes a su costa, ¿no? Pero, por ejemplo, fuentes proteicas, las legumbres, los frutos secos, o sea, tú cuando comes garbanzos, lentejas, soja, todo eso, estás consumiendo proteínas de muy alta calidad. Sobre todo si lo combinas con cereales, como por ejemplo el arroz, lentejas con arroz, ahí estás consumiendo un plato muy rico en proteínas, ¿no? Y en realidad los veganos no llevamos una alimentación muy extraña. Comemos pasta, comemos verduras, comemos fruta, comemos, por supuesto, cereales. No sé, en realidad nuestra alimentación puede ser tan variada y tan rica como la queramos hacer nosotros. ¿Y todo esto lo hacéis extensible también a productos como el jabón, ¿no? ¿No? ¿Todo eso que es de origen, grasas de origen animal y todo esto? Hoy en día el jabón no suele estar hecho de productos de origen animal. Antes sí que se hacían con magro de cerdo y cosas así. Hoy en día no suele ser así. Lo que sí que hacemos es tener en cuenta que los productos que consumimos no estén experimentados en animales. Que la empresa a la que estamos pagando no haya testado sus productos en animales. Y en realidad es que es muy sencillo. Nuestra forma de vida es totalmente normal. Vale, pues ahora, ¿cómo animarías a una persona que se hiciera vegana? Un poquito, porque la gente, supongo que entendéis que no lo va a hacer de manera radical. Pero, ¿cómo la animarías para que es un poquito... ¿Vegana? Bueno, el veganismo no es gradual. O sea, tiene que ser veganismo... ¿O sí o no? Tienes que, claro, tienes que rechazar los productos de origen animal. Pero yo solo puedo reforzar lo que he dicho antes. Que en el momento que dejas de ver a las vacas como comida y las ves como individuos realmente sintientes, que merecen un respeto, eres incapaz de comértelo. Entonces yo solo quiero, solo pediría al espectador que se ponga en el lugar del animal, que cuando tenga un filete de carne o un huevo frito delante, que se plantee qué es lo que hay detrás de eso. ¿Cuáles son las consecuencias de que tú consumas ese producto? Eso es todo lo que puedo decir. Muy bien, pues nos quedamos con eso. Muchas gracias. Muy bien, pues nos quedamos con eso. Gracias. 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 Gracias.